Controlar tu ira es fundamental para mantener la armonía en tus relaciones y para tu bienestar emocional. Aquí te comparto 7 pasos clave para mantener la calma en momentos de tensión. Para lograrlo, es crucial adoptar pasos que nos ayuden a mantener la calma en momentos de frustración o enojo. Identifica los desencadenantes de tu ira y trabaja en comprender por qué te afectan tanto. Luego, practica técnicas de respiración profunda y relajación para calmarte en situaciones estresantes. Además, aprende a comunicar tus sentimientos de manera asertiva y busca soluciones constructivas en lugar de reaccionar impulsivamente. Recuerda que controlar la ira no significa reprimirla, sino gestionarla de manera saludable para ti y para los demás. 1. El enojo no soluciona nada, la calma y la razón si lo hacen. El enojo es una reacción emocional natural, pero ceder a él rara vez conduce a soluciones efectivas. Cuando permitimos que el enojo tome el timón, perdemos la claridad de pensamiento y la capacidad de tomar decisiones racionales. En cambio, la calma nos permite evaluar la situación con objetividad y encontrar soluciones prácticas y constructivas. Recuerda que, aunque el enojo pueda ofrecer una liberación momentánea, su efectividad para resolver problemas a largo plazo es limitada. Cultivar la calma y la razón te posicionará en un lugar de mayor control sobre tus circunstancias y te permitirá abordar los desafíos con serenidad y perspicacia. La calma y la razón fomentan una comunicación más efectiva y empática. Cuando nos expresamos desde un lugar de serenidad, nuestras palabras llevan más peso y pueden ser recibidas de manera más receptiva. En contraste, reaccionar con ira o frustración puede alienar a quienes nos rodean y entorpecer la resolución de conflictos. Practicar la gestión emocional y el pensamiento crítico nos permite mantener relaciones saludables y encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Recuerda que la paciencia y el análisis reflexivo son herramientas poderosas para navegar las aguas turbulentas de la vida, conduciéndote hacia resultados más positivos y satisfactorios. El enojo puede nublar nuestro juicio y llevarte a tomar decisiones impulsivas que podrían generar más problemas en lugar de resolverlos. Es importante recordar que, en la mayoría de los casos, las soluciones duraderas y efectivas requieren un enfoque calmado y racional. Al mantener la compostura, puedes evaluar las situaciones de manera más objetiva, identificar las causas subyacentes del conflicto y buscar soluciones que aborden esas raíces en lugar de simplemente tratar los síntomas. Cuando respondes desde un lugar de serenidad, inspiras confianza en los demás y fomentas un ambiente de colaboración y entendimiento mutuo. Recuerda que cada situación difícil es una oportunidad para practicar la paciencia y el pensamiento estratégico, lo que te ayudará a superar obstáculos y alcanzar soluciones satisfactorias tanto a nivel personal como interpersonal. El enojo puede dañar las conexiones con amigos, familiares o colegas, creando barreras en la comunicación y generando resentimiento. En cambio, abordar los conflictos desde un estado de tranquilidad y racionalidad promueve el entendimiento mutuo y fortalece los lazos afectivos. Practicar la empatía y la comprensión hacia los demás, incluso en momentos de tensión, no solo facilita la solución de problemas, sino que también contribuye a un ambiente de armonía y colaboración. La verdadera fortaleza radica en controlar y dirigir esa energía hacia acciones constructivas. La calma y la razón te brindan el espacio necesario para reflexionar, aprender y crecer en medio de los desafíos. Al cultivar estas cualidades, no solo te beneficias a ti mismo, sino que también inspiras a otros a seguir tu ejemplo, contribuyendo así a un mundo más compasivo y resiliente. 2. Respira, suelta y deja ir el enojo. Estas tres acciones simples encierran un poderoso consejo para gestionar las emociones negativas. Cuando te encuentres abrumado por la ira, tómate un momento para respirar profundamente. La respiración consciente calma el cuerpo y la mente, permitiéndote ganar claridad y perspectiva sobre la situación. Después, suelta el enojo reconociendo que aferrarte a él solo te daña a ti mismo. Dejar ir el resentimiento libera espacio para la paz interior y la tranquilidad. Recuerda que el enojo es como sostener un carbón caliente con la intención de lanzarlo a alguien más, al final, eres tú quien se quema. En lugar de permitir que el enojo te consuma, elige soltarlo y encontrarás una sensación de liberación y alivio. Practica el arte de dejar ir el enojo, no como una debilidad, sino como un acto de autocompasión y sabiduría. Al hacerlo, no solo te liberas a ti mismo del peso emocional, sino que también abres la puerta a la comprensión y la empatía. Aprende a separar la persona del comportamiento que te causó enojo y reconoce que todos somos imperfectos y propensos a cometer errores. Cultiva la compasión hacia ti mismo y hacia los demás, reconociendo que todos merecen ser tratados con amabilidad y respeto. Al dejar ir el enojo, no solo transformas tu propia experiencia, sino que también contribuyes a crear un entorno de paz y armonía a tu alrededor. Al respirar profundamente, soltar y dejar ir el enojo, estás fortaleciendo tu capacidad para manejar situaciones difíciles con calma y con postura. Acepta que no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellas. Al elegir liberarte del enojo, estás priorizando tu bienestar emocional y tu paz interior sobre la necesidad de estar en lo correcto o tener la última palabra. Soltar el enojo no significa necesariamente olvidar lo que sucedió o ignorar tus sentimientos legítimos. Más bien, se trata de procesar esas emociones de una manera saludable y constructiva. A medida que practiques el arte de respirar, soltar y dejar ir, descubrirás una sensación de ligereza y libertad que te permitirá vivir con más autenticidad y plenitud. Permítete a ti mismo este regalo de paz interior y verás cómo transforma positivamente tu vida y tus relaciones. Cultiva una práctica de mindfulness para fortalecer tu capacidad de permanecer presente en el momento actual. La ira a menudo surge cuando nos aferramos al pasado o nos preocupamos por el futuro. Al enfocarte en el aquí y el ahora, puedes disminuir la intensidad de tus emociones y tomar decisiones más conscientes y equilibradas. Encuentra momentos durante el día para conectarte contigo mismo, ya sea a través de la meditación, la atención plena en tus actividades diarias o simplemente tomando unos minutos para respirar y observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. 3. La serenidad es el escudo que protege el corazón del enojo. Cultivar la calma interior es como forjar una armadura que nos protege de las arremetidas emocionales y nos permite enfrentar las adversidades con claridad y con postura. Al mantenernos serenos, no sólo preservamos nuestra paz interior, sino que también conservamos nuestras relaciones y nuestra salud mental. La serenidad nos ofrece la capacidad de responder en lugar de reaccionar impulsivamente, permitiéndonos encontrar soluciones más efectivas y constructivas incluso en situaciones desafiantes. Cuando abrazamos la serenidad, estamos abrazando el poder de la tranquilidad ante las tormentas de la vida. Es un recordatorio constante de que nuestra paz interior es un tesoro invaluable que debemos proteger con diligencia. Al cultivar la serenidad, aprendemos a dejar ir lo que está fuera de nuestro control y a encontrar la fuerza en la aceptación y la comprensión. Este escudo de serenidad no sólo nos defiende del enojo, sino que también nos brinda la capacidad de irradiar calma y compasión hacia los demás, convirtiéndonos en faros de paz en un mundo a menudo tumultuoso. Al reconocer nuestras propias emociones y aprender a gestionarlas de manera constructiva, podemos evitar caer en la espiral del enojo descontrolado. La práctica de la serenidad nos invita a desarrollar la paciencia y la tolerancia, permitiéndonos ver las situaciones desde una perspectiva más amplia y encontrar soluciones pacíficas incluso en los momentos más desafiantes. Además, al mantener la calma en medio de la tormenta, demostramos nuestra fortaleza interior y nuestra capacidad para superar obstáculos sin perder la compostura. La serenidad como escudo nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ellas. Al elegir la serenidad sobre el enojo, optamos por el camino de la paz interior y la armonía en nuestras relaciones. Este camino nos lleva hacia una vida más plena y satisfactoria, donde el amor y la compasión florecen en lugar de la ira y el resentimiento. En última instancia, la serenidad nos brinda la libertad de vivir con autenticidad y plenitud, alineando nuestro ser interior con la paz que anhelamos en nuestro corazón. Tomar el control de nuestras emociones, nos liberamos del poder que las situaciones externas tienen sobre nosotros, y en su lugar, nos empoderamos para responder desde un lugar de calma y claridad. Esta práctica nos permite mantener la estabilidad emocional incluso en medio de la adversidad, fortaleciendo nuestra resiliencia y capacidad para afrontar los desafíos con determinación y sabiduría. Además, la serenidad como escudo nos brinda la oportunidad de cultivar una paz interior que trasciende las fluctuaciones del mundo exterior. Al nutrir una conexión profunda con nuestro ser interior, encontramos un refugio seguro donde podemos encontrar consuelo y renovación, independientemente de las circunstancias externas. Este camino hacia la serenidad nos lleva a experimentar una sensación de plenitud y satisfacción que no está condicionada por las condiciones externas, sino que surge de nuestra capacidad para encontrar paz dentro de nosotros mismos. 4. Cede en la discusión, no en tu paz mental. En medio de una discusión acalorada, es fácil dejarse llevar por el impulso de defender nuestras posiciones hasta el final. Sin embargo, recuerda que ceder en una discusión no significa que estés abandonando tus principios, sino que estás priorizando tu paz mental y la armonía en las relaciones. A veces, permitir que el otro se sienta escuchado y respetado puede abrir puertas a soluciones mutuamente beneficiosas y fortalecer los lazos interpersonales. La paz mental es un tesoro invaluable que debemos proteger. Aprender a soltar el afán de tener siempre la razón puede liberarnos de una carga innecesaria de estrés y ansiedad. Al ceder en una discusión, estás demostrando madurez emocional y habilidad para manejar conflictos de manera constructiva, lo que contribuye no sólo a tu bienestar personal, sino también al ambiente general de respeto y entendimiento en tus relaciones interpersonales. Recuerda que el verdadero poder reside en la capacidad de mantener la calma y la claridad mental, incluso en situaciones desafiantes. Cuando cedes en una discusión, estás cultivando una habilidad invaluable, la capacidad de elegir tus batallas. Reconocer que no todas las disputas merecen tu energía y atención te permite conservar tu fuerza interior para los momentos que realmente importan. Además, al dejar de lado el deseo de ganar a toda costa, estás fomentando un ambiente de respeto y cooperación, donde ambas partes pueden sentirse valoradas y escuchadas. Ceder en una discusión no es signo de debilidad, sino de sabiduría y autocontrol. Al priorizar tu paz mental sobre el orgullo o la necesidad de tener la última palabra, estás construyendo relaciones más sólidas y duraderas basadas en el respeto mutuo y la empatía. Recuerda que el verdadero éxito en la comunicación no radica en demostrar quién tiene razón, sino en promover la comprensión y el entendimiento mutuo. La verdadera grandeza no se mide por la capacidad de imponer tu voluntad a los demás, sino por tu capacidad para mantener la calma y la compostura incluso en situaciones desafiantes. Al ceder en una discusión, estás mostrando respeto hacia ti mismo y hacia los demás, y estás abriendo la puerta a la colaboración y el entendimiento mutuo. No subestimes el poder de ceder en favor de tu paz mental, a menudo, es el primer paso hacia la resolución pacífica de conflictos y el establecimiento de relaciones más profundas y significativas. 5. La ira es un peso que no vale la pena cargar, déjala ir y encontrarás paz. La ira es como un fardo pesado que llevamos sobre nuestros hombros, consumiendo nuestra energía y perturbando nuestra paz interior. Aferrarnos a la ira nos ata al pasado, impidiéndonos avanzar y encontrar la serenidad que tanto anhelamos. Es crucial recordar que dejar ir la ira no implica debilidad, sino sabiduría y fuerza interior. Al soltar el peso de la ira, liberamos espacio para la paz en nuestro corazón y mente. Cuando nos permitimos soltar la ira, abrimos la puerta a un torrente de paz interior y bienestar. Encontrar la serenidad en medio del caos es un acto de auténtico poder personal. Al dejar ir la ira, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también creamos un entorno propicio para relaciones más saludables y armoniosas. Cultivar la habilidad de dejar ir la ira nos permite vivir con más ligereza y autenticidad, disfrutando plenamente de cada momento presente sin la carga del resentimiento. Es como una llama que consume todo a su paso, dejando detrás de sí un rastro de destrucción emocional y mental. Aferrarnos a la ira nos impide experimentar la plenitud de la vida y nos ata al pasado, impidiéndonos avanzar hacia un futuro más brillante y pacífico. Es importante reconocer que dejar ir la ira no significa olvidar lo que nos hizo enojar, sino liberarnos del poder que tiene sobre nosotros y elegir la paz en su lugar. Cuando optamos por dejar ir la ira, no solo estamos beneficiándonos a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. Nuestra calma y serenidad se convierten en un faro de luz que ilumina el camino hacia la reconciliación y la comprensión mutua. Al liberarnos de la carga de la ira, encontramos la libertad para perdonar, sanar y crecer como individuos. En última instancia, al soltar la ira, nos abrimos a un mundo de posibilidades infinitas donde la paz y la felicidad pueden florecer en cada aspecto de nuestras vidas. Dejar ir la ira es un acto de autenticidad y amor propio. Al aferrarnos a la ira, permitimos que nuestras emociones nos controlen en lugar de ser dueños de nuestras reacciones. Aprender a soltar esta carga pesada nos libera para vivir con mayor claridad mental y emocional, permitiéndonos tomar decisiones desde un lugar de calma y equilibrio. Además, al dejar ir la ira, abrimos espacio en nuestras vidas para cultivar relaciones más profundas y significativas, basadas en la compasión y el entendimiento mutuo. Sin embargo, al liberarnos de esta emoción tóxica, recuperamos nuestra capacidad para ver las situaciones con claridad y objetividad. Esto nos permite resolver conflictos de manera más efectiva y encontrar soluciones constructivas en lugar de caer en ciclos interminables de resentimiento y amargura. En última instancia, dejar ir la ira nos permite vivir con mayor gratitud y alegría, aprovechando al máximo cada momento precioso que la vida tiene para ofrecer. Esta carga emocional puede afectar nuestra salud mental, física y espiritual. Sin embargo, al dejar ir la ira, nos liberamos de ese peso y encontramos un sentido renovado de ligereza y libertad. En lugar de permitir que la ira nos consuma, podemos elegir el perdón y la compasión como camino hacia la paz interior. Es un acto de autenticidad y amor propio, donde reconocemos que merecemos vivir una vida plena y feliz, libres de resentimientos y rencores. Al tomar la decisión consciente de soltar la ira, abrimos la puerta a la sanación y al crecimiento personal. Nos permitimos avanzar hacia un futuro más prometedor, donde la paz y la armonía son nuestro estado natural. Recuerda, la verdadera libertad reside en dejar ir aquello que nos ata, y la ira no es una excepción. 6. Sé un solucionador de problemas, no el problema. Enfocarte en identificar y abordar los desafíos con una mentalidad positiva y proactiva no solo te posiciona como un recurso valioso, sino que también fomenta un clima de colaboración y crecimiento. Recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para demostrar tu capacidad de encontrar soluciones creativas y efectivas. Mantén una actitud abierta, reflexiva y dispuesta a asumir responsabilidades para construir un entorno donde se priorice el progreso y la resolución constructiva de problemas. Evita convertirte en parte del problema siendo reactivo o adoptando una mentalidad de víctima. En cambio, cultiva la habilidad de enfrentar los desafíos con determinación y enfoque en las soluciones. Asume la responsabilidad de tus acciones y busca contribuir de manera positiva, promoviendo la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Al hacerlo, no solo fortalecerás tu propia reputación como solucionador de problemas, sino que también inspirarás a otros a seguir tu ejemplo, creando un ambiente donde el crecimiento y la innovación florezcan. Recuerda que, aunque enfrentar problemas puede ser difícil, la manera en que los abordas puede marcar una gran diferencia en el resultado final. Convertirse en un solucionador de problemas requiere una combinación de habilidades técnicas y emocionales. Es fundamental desarrollar la capacidad de analizar situaciones desde múltiples perspectivas, identificar las causas subyacentes y proponer soluciones prácticas y realistas. Además, es importante cultivar una actitud de resiliencia frente a la adversidad, reconociendo que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Al enfrentar los problemas con determinación y creatividad, puedes transformarlos en catalizadores para el cambio positivo y la mejora continua. Además de abordar problemas específicos, es esencial adoptar un enfoque proactivo para prevenir la recurrencia de problemas futuros. Esto implica estar atento a las señales de alerta, anticipar posibles desafíos y tomar medidas preventivas para mitigar riesgos. Al mantener una mentalidad orientada hacia la solución y trabajar en colaboración con otros, puedes construir una cultura organizacional que valore la resolución de problemas como una competencia fundamental. Recuerda que, en última instancia, tu capacidad para ser un solucionador de problemas efectivo no solo impacta tu propio éxito, sino también el éxito de tu equipo y de la organización en su conjunto. Para convertirte en un solucionador de problemas excepcional, es crucial desarrollar habilidades de comunicación efectiva. Esto implica no solo expresar tus ideas de manera clara y concisa, sino también escuchar activamente a los demás, mostrando empatía y comprensión hacia sus puntos de vista. La comunicación abierta y transparente facilita la colaboración y el intercambio de ideas, lo que a menudo conduce a soluciones más innovadoras y sostenibles. Buscar ayuda cuando sea necesario y aprovechar los recursos disponibles, ya sea consultando a colegas con experiencia, investigando nuevas tecnologías o buscando formación adicional. Reconoce que nadie tiene todas las respuestas y que pedir ayuda es una muestra de inteligencia y humildad. Al trabajar en equipo y aprovechar las fortalezas individuales de cada miembro, puedes abordar los problemas de manera más efectiva y alcanzar resultados más sólidos y duraderos. En resumen, al adoptar una mentalidad de solucionador de problemas, comprometerte con la comunicación efectiva y colaborar con otros, puedes marcar la diferencia tanto en tu vida profesional como personal. Para ser un solucionador de problemas efectivo, es importante cultivar la capacidad de pensar de manera crítica y creativa. Esto implica cuestionar suposiciones, explorar diferentes perspectivas y buscar nuevas formas de abordar los desafíos. Mantén una mente abierta y flexible, y no te límites a soluciones convencionales. A menudo, las mejores soluciones provienen de enfoques innovadores y fuera de lo común. 7. No permitas que el ego te gobierne. Es fundamental reconocer que el ego puede ser un obstáculo poderoso en nuestro camino hacia el crecimiento personal y las relaciones saludables. Permitir que el ego tome las riendas puede llevarnos a comportamientos egocéntricos, impulsados por la necesidad de gratificación instantánea y la búsqueda constante de validación externa. Por lo tanto, es esencial cultivar la humildad y la introspección para contrarrestar los impulsos egoístas. Al reconocer nuestras propias limitaciones y estar abiertos a aprender de los demás, podemos nutrir relaciones más auténticas y enriquecedoras, así como promover un crecimiento personal más profundo y significativo. Es importante recordar que el ego inflado puede alejarnos de nuestra verdadera esencia y propósito en la vida. Cuando permitimos que el ego nos gobierne, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente valoramos y lo que nos impulsa a ser mejores personas. En lugar de dejar que el ego dicte nuestras acciones y decisiones, debemos practicar la autoaceptación y la gratitud, reconociendo nuestra valía intrínseca más allá de la validación externa. Al hacerlo, podemos vivir con mayor autenticidad, compasión y conexión con nosotros mismos y con los demás, cultivando así una vida más plena y significativa. La capacidad de reconocer los momentos en los que el ego toma el control y aprender a ponerlo en perspectiva. Esto implica practicar la autoobservación y la autocrítica constructiva, identificando los patrones de pensamiento y comportamiento impulsados por el ego. Al aumentar nuestra conciencia de estas tendencias, podemos tomar medidas para contrarrestarlas, enfocándonos en valores más elevados como la empatía, la compasión y la colaboración. Aunque es importante tener confianza en nuestras habilidades y logros, también debemos reconocer nuestras limitaciones y estar abiertos a aprender de los demás. Practicar la humildad nos permite mantenernos conectados con nuestra humanidad compartida y nos ayuda a construir relaciones más sólidas y significativas con los demás. Al dejar de lado el ego y priorizar el crecimiento personal y la conexión genuina, podemos cultivar una vida más plena y satisfactoria, en la que el verdadero éxito se define por nuestra capacidad para contribuir al bienestar de los demás y del mundo que nos rodea. Practica la gratitud y el desapego. El ego a menudo busca la validación externa y la acumulación de bienes materiales como medida de éxito. Sin embargo, cultivar una actitud de gratitud por lo que ya tenemos y practicar el desapego de las posesiones materiales nos ayuda a liberarnos de la tiranía del ego. Reconocer y valorar lo que tenemos en lugar de perseguir constantemente lo que falta nos permite encontrar una mayor satisfacción y plenitud en la vida. Fomenta la empatía y la compasión. El ego tiende a centrarse en uno mismo, en las propias necesidades y deseos, ignorando a menudo las experiencias y sentimientos de los demás. Practicar la empatía y la compasión nos ayuda a salir de nuestro propio mundo y a conectarnos más profundamente con los demás. Al comprender y honrar la humanidad compartida que todos compartimos, podemos cultivar relaciones más amorosas, significativas y enriquecedoras, trascendiendo así las limitaciones del ego. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.